Para el resto de los trabajadores es un incremento de la inflación, así que no es un golpe tan fuerte para la economía. Aquí lo malo es que se esté volviendo algo, tema electoral y eso pues no ayuda a nadie, se compran votos y eso ya no se vale. Gracias.